Manicero, vámonos Recio Lo solicitan el Manicero pues Vamos a tocarlo, vamos a complacer a la banda Que nos solicite los temas Claro que sí, porque parece que estamos familia Continuamos con más ambiente, dice Iche Macho Señoras y señores Ya ven que en Nacajuca casi no hay músico Bartolo Ramón de Dios ¡Vamos! 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 Chiquitita ¿Qué no me sirve? Bartolo Ramón de Dios Por medio maní, por medio maní, maní se lo digo Cuánto me da solo, medio maní, por medio maní, maní se lo digo ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Señora fuente que me mareo, juegan a otro de maniquí Porque si sigimos su jaleo, el negro pronto se irá de aquí ¡Ay, caleo, vaya! ¡Caleo, vaya! ¡Ay, caleo, vaya! ¡Ay, caleo, vaya! ¡Ay, caleo, vaya! ¿A dónde está? En Pino, ¿sabes? ¿Quién? ¡Caleo! ¡Aleo! ¡Vamos a tocar otro tema! ¡Algo también que viene de la Zunda! ¡Abajeño, caballero! ¡Ajá, caleo! ¡Ajá, caleo! ¡Ajá, caleo, caballero! ¿Cuál? ¡Vamos, montana! Ok mi gente Ya nos estamos retirando Muchísimas gracias Vamos a tocar los últimos temitas Los dos últimos temas Que nos piden Muchísimas gracias A las portaciones Que nos acompañaron A personas, celebridades A la banda De El Zapote Ranchería El Zapote A toda la flota Muchísimas gracias Por su apoyo Por su compañía A nuestro amigo Wilber Que Dios lo bendiga Y le considera Muchísimos años Años más de vida Señores Quedamos a su disposición Para cualquier tipo De evento social Lo que usted guste Aquí con nuestro amigazo También en el audio Como sobre Saludos para DJ Yaco También Que nos hizo el honor De acompañarnos Felicidades DJ Puro para adelante Banda Saludos Pierro En las filmaciones Nos acompañó Producciones Mikey Todo su staff técnico Claro que sí Nuestro amigo Emanuel también Claro que sí Por ahí en la compañía En el ámbito De nuestro ingeniero De grabaciones El maestro Gilbert Morales Y nuestro chofer De confianza Designado Señor Adalberto Claro que sí Buena flota Muchísimas gracias Vamos a tocar Lo último Tenita Y dice Vamos a tocar Este tiempo bonito Mi gente Vamos a decir 3, 1 1, 2 3, 1 Para los amigos La tinta que sea Una de ella muy preciosa Y que tenga su cuerpo de modelo La tinta que sea Una de ella muy fecosa Y que tenga su cuerpo de modelo Si no eres sencilla Por eso mira Que te quito aquí ya Mis universos Si no eres sencilla Mere que lleguera Mere que me lleguera No me gusta No Ay porque me dicen así Kiche Money, money La tinta que sea Una de ella muy hermosa Y que tenga su cuerpo de modelo La tinta que sea Una de ella muy preciosa Y que tenga su cuerpo de modelo Si no eres sencilla Eres presumida Que te quito chiquilla Dice mi besón Si no eres sencilla Eres presumida Cuchila chiquita No me gusta No Y me van a hacer llorar Y me van a hacer llorar Y me van a hacer llorar Música Y lástima que seas otra niña muy preciosa y que tenga su cuerpo de modelo Y lástima que seas otra niña muy preciosa y que tenga su cuerpo de modelo Si eres sencilla, eres presumida, vete que chiquilla, me hice ni beso Si eres leñadilla, eres presumida, vete que chiquilla, no me gusta, no Quiere bailar, quiere gozar, pero no quiere bailar, todo lo de la ciudad Sencilla, presumida, creída, presumida, creída, presumida, creída y presumida Otra vez Alecino de Luis Sánchez Pico Manales ¿Sabes lo que eres? Una nena bofis ¿Sabes lo que eres? Una nena bofis Creída, presumida, creída, presumida, creída, presumida, creída, presumida Recuerden a Maestro Quique Morales ¡Morales! Oye, ya nos vamos señores Hasta la próxima, no es tu temita, nos despedimos Que se hayan divertido, que Dios les bendiga Gracias a nuestro amigo Bartolo y un aplauso para la familia ¡Vámonos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Al arquitecto del universo Por la salud que nos permitió Después de ese tiempo tan feo que pasamos de pandemia Todavía nos tiene con vida Y es por algo familia Hay que dar gracias a él Después agradecemos a la familia Y a nuestro amigo de producción de crossover Por habernos invitado Y consultado para este evento Y espero que les haya gustado Un poquito de la música que les traigo Desde Comalcalco, Tabasco La tierra donde yo nací Tierra linda Tierra donde se dan los hombres y las mujeres bonitas Así que muchísimas gracias Plota Sintieron el flow Bailaron la candela Agradezco a producción de Mike Y también que nos acompañó en la filmación de los videos Se van directamente al ciberespacio A las plataformas de YouTube y Facebook Quedamos a su disposición para cualquier evento social Que Dios les bendiga Muchísimas gracias Esperemos contar con su apoyo este próximo año Si Dios nos lo permite Así que Muchas gracias raza Sus amigos de siempre Eli Sanchez, el incomparable También agradezco a mi compadre Gracias a Gilbert Morales De la mano siempre De la buena y la mala de tu padre Gracias compadre Sirve para nada Señoras y señores Una presentación más De tu amigo de siempre Eli Sanchez Eli Sanchez El incomparable Gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ritmo que te toco Vamos a regozar ¡Es Eli Sanchez para ti! Quiero bailar El ritmo que te traigo a madre Quiero gozar Es Eli Sanchez Que pa' todo Quiero bailar El ritmo que te traigo a madre ¡Nos vamos, chiquitita! ¡Todo el mundo ya nos vamos todos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que ya les bendiga! ¡Gracias! El incomparable ¡Gracias! El incomparable